Don Pedro, ¿me dan una Nutri? Claro que sí. Don Pedro, buenos días. ¿Me da una Nutri, por favor? ¿Quién no, Don Pedro? ¿Me da una Nutri, por favor? Tu Nutri de siempre se renueva. Ahora puedes buscar la edición especial con Nutri Letras. Nutri, nutre sus logros. Nutri, nutre sus logros.